Ríos, Ríos, Ocampos, Ocampos, Ocampo! ¡Gracias! Ríos, Ríos, Ocampos, 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 Ocampos. Fue una partida que volvemos al nivel de las primeras fechas. Después el abrazo cometido fue porque había tenido una semana bastante mala no? Estaba jugando muy bien y creo que él me habló, me respaldó y eso me sirvió mucho. Es una jugada que siempre intento hacer, enganchar para adentro y pegar el segundo palo. A veces sale, a veces no, pero por suerte ayer salió. Creo que se habló mucho de mi nivel, creo que había bajado. Yo sé que había bajado contra Ambilante Brown, pero por suerte ayer tuve un buen partido y demostré que puedo estar dentro de los once. Creo que volvimos a hacer el equipo ese agresivo, que llegábamos al fondo, que volvíamos. Creo que Lucho y Carlos tuvieron un partido muy bueno y se notó mucho la diferencia por derecha y creo que el Chori también estuvo muy bien. Leo, estuvimos creo que muy bien atrás. Fue un gran partido nuestro y sí, hay cosas para mejorar, pero este es el buen camino. No pasó nada, fue más que algo del partido, una calentura de partido entre ellos dos, pero no pasó nada, son más que amigos ellos dos y por suerte, si ellos están bien, todo el grupo está bien. Me encantaría jugar en primera y más en River, pero también, como vos decís, tengo que escuchar y tengo que saber las ofertas que hay.